Muy buenas, sentíos bienvenidos a Without Fears, sin miedos. Un hombre vuelve a que ha sido su casa, precisamente porque su hija fue asesinada allí, su hija pequeña, y entonces busca recabar pruebas, para poderse vengar del asesino, quien mató a su hija. Pero lo que va a encontrar en la casa, no va a ser el asesino, va a ser otra cosa. Muy bien, este juego es una especie de preludio, para otro juego, otro juego más grande, que está en desarrollo, pero creo que es conveniente verlo juntos, creo que puede estar muy, muy interesante. Vamos, como pone ahí, vamos a empezar a combatir nuestros miedos, ¿vale? Es de terror psicológico, una historia ficticia, que no tiene nada que ver con la realidad, o no está basada en hechos reales. Así que vamos a verlo juntos, vamos a ver que se encontró este hombre por allí, buscando pistas o lo que sea, sobre el asesinato de su hija. Vamos. Todo empezó hace tres meses. Cuando abandoné mi casa y dejé a mi familia, buscando una cura para mi enfermedad. Estaba haciendo eso, porque no quería ver a mi hija sin un padre, ¿vale? No esperaba que la perdería, ¿vale? Perdió a su hija. Ella me decía que volviera. Y alguien, un asesino brutal, la asesinó, ¿vale? Asesinó a su hija, pero siguió viendo a su hija en sus sueños y diciéndole que vuelva a casa. Creo que tengo que volver, ¿vale? O sea, que la ven los sueños a su hija, normal, ¿de acuerdo? Sin miedos, ¿no? A su hija, entonces él vuelve y va a volver al escenario donde ocurrió esa casa que ya no vivía ahí. Y claro, lo que se va a encontrar, pues no va a ser nada agradable. ¿Ok? Aquí estamos, ¿no es cierto? Vale, tenemos que ir a la cuarta planta. Con la E podemos abrir puertas para movernos WSD. Y para agarrar cosas, para coger cosas, la F, ¿vale? Sé que no le gusta el olor de este lugar. Vale, creo que esa era la segunda. Tercera. Creo que es este de aquí. El que era nuestro apartamento. Vale, vamos a entrar. Voy a cerrar la puerta, ¿de acuerdo? ¿Puedo abrir aquí? ¿Puedo abrir? No, vale. Así que... Vale, dice que los restos que dejó, lo que sea. Vale, esto sí se puede abrir. El baño. Y se oyen ruidos raros por ahí. Ya empieza la cosa, sí. Y se oyen ruidos muy raros. ¿Hay alguien por aquí? ¿Pero qué es eso? Lo estáis viendo, ¿no? Madre mía. ¡Qué pulmones! ¡Qué pulmones! ¡Qué pulmones! Vamos a intentar abrir esta puerta. Esta está cerrada, ¿verdad? Sí. Esa está cerrada. Vamos a darnos un paseo. Así en general, madre mía. Era eso que estaba aquí en la cocina. O sea... ¡Qué narices! Ahí va. Y ahí el típico fantasma, tal cual, ¿eh? Sí. ¿Qué ha sonado? Ha sonado una puerta, ¿no? No tengo linterna, ¿vale? No tengo nada de eso. ¡Ay, Dios! Relate el corazón, no me extraña. ¡Qué narices! Pero no hay nada aquí. No hay absolutamente nada. Vale, esa es la puerta de la calle. Esta no se puede abrir. ¡Es locked, es locked! Lo doy varias veces. Vale, vale. Está cerrada. Vamos a darnos un paseo por aquí. A ver si vemos algo. No hay nada por ahí, ¿no? Absolutamente nada. Ha dicho que para poder... Agarrar los objetos, no es con la F, me parece. Con la E se abren puertas, creo. Esto es algo, ¿no? ¿No? Mando a distancia. Pues qué agradable, ¿verdad? Venir a un apartamento, venir a tu apartamento, donde ocurrió eso tan agradable. Es que aquí dentro tienen un cuerpo, o yo qué sé. No podía ser el del asesino, estaría bien. Eso no. Esto se sigue sin poder abrir. Vale. Tráeme mi muñeco. Ok, ¿y tu muñeco está? ¿Qué es esto que hay aquí? Se ve bastante oscuro el juego, ¿eh? Ya os digo, no se puede además cambiar el brillo ni nada por el estilo. Pero bueno, le da una atmósfera, ¿verdad? Toma, el muñeco. Anda, nos da una llave. Vale. Porque le da muchas veces. Dice, tenemos que cambiar de apartamento. La llave del apartamento de abajo. El de la tercera planta. Vamos a ver. Tampoco puedo correr, ¿vale? Ahí va. El fantasma en toda regla, ¿eh? Pero en toda regla. Vale. Y aquí hay una serie de puertas. Eh, ¿y esto? A ver si encontramos algo por aquí. Ay, que hay una llave, ¿no? Y se ha cerrado la puerta. Se ha cerrado. ¿Por qué? Ah. Hice una luz. Ay, Dios. Nos han matado directamente. Sí, sí. Nos han matado. A la final. Es broma. Nos han matado. Vale, vamos a ver. Porque había un papel ahí al fondo. Ay, joder. Un perdón, ¿eh? Me ha dado un susto, ¿eh? Sí. Hay un papel ahí al fondo. A ver, ¿se pueden abrir todas las puertas? Pero si es igual, ¿no? Todo. Todo es exactamente igual. Míralo. Todas. Todas son iguales. ¿Qué dices? Hay que elegir una habitación. Y una sí que es. Buscando el cambio. Buscar el cambio es la llave a evolucionar y progresar en nuestras vidas. Vale, vamos a probar. Yo creo que hay que elegir la habitación, que sí que es. De las seis que hay. Vale, dice que es otra llave de la habitación de su apartamento, me parece. Me ha parecido entender. Ya no ocurre. O sea que sí, hay que elegir la del medio a la derecha, ¿no? Vale. La habitación del medio a la derecha. O sea, si te metes en cualquier otra, te matan. Creo que ha dicho eso, ¿no? Una llave de la habitación de su apartamento, ¿no? Me parece. Ve por ahí llorando a alguien. Ya no, ¿eh? Si os he escuchado como muy flojito. Vamos a ver. ¿Puedes abrir? ¿Es esta de aquí? Sí. ¡Ay, madre! ¿Qué ha sucedido en este lugar? Rose, ¿es tú? ¿Qué es esa voz? ¿Qué ha sucedido en este lugar? ¿Qué ha sucedido en este lugar? Parece ser que nos han atrapado o algo ha pasado. Estaba como el espíritu de su hija ahí, ¿no? Se han hecho una especie de ritual o algo. Eso pasó. Eso fue lo que ocurrió. Fue lo que hizo el asesino. Vale, parece ser que nos hemos quedado inconscientes o algo de esto. Ah, vale. Se necesita una llave. Para poder abrir la puerta. ¿Hay algo aquí? No, parece. ¿Algo ahí dentro? Algo por aquí, por allá. Mira, aquí está. A ver si ya puedo... Ahora. De cierta manera, en vez de darle una vez, le doy 80. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, vamos a empezar desde el principio. Después de la muerte de ambos tu hija y tu esposa, Alyssa, cosas se han empezado a aparecer en nuestra construcción. Esto es lo que hizo la residence leave. Yo sabía que te iba a venir porque había una voz que estaba llamando tu nombre cada noche, y yo pensaba que era tu hija todavía. Pero aún así, ella está quedando en este lugar. Pero hay solo una manera de hacer que ella se quede. Que es para descubrir el deseo que tu hija estaba haciendo. Puedes encontrar la respuesta en el segundo piso, que belongeda a una amiga de Rose. Ella se llevaba la mayoría de su tiempo allí. Quizás ella le dijo. Pero cuidado, no hay electricidad allí. Vale, de acuerdo. Tenemos que bajar a la segunda planta. Dice que era un amigo de nuestra hija. Y tenemos que descubrir cuál era el deseo de la niña. Rose Wish, el deseo de Rose, de la hija. Tenemos que averiguar cuál era. Y que empezaban a escuchar voces, ¿no? Después de la muerte de la niña, ¿no? Parece ser que había una presencia o algo. Lo estamos comprobando. Vale, tenemos la linterna. Escucha. ¡Joder! ¡Madre mía, perdón, eh! ¡Qué susto, por Dios! ¿Qué pasa con la linterna? Vale, qué susto. Sí, señor. Por aquí hay una mesita. Por aquí hay algo. Nada, ¿no? Me parece ser que está dejando de sonar. Esto está todo lleno de sangre. Hay una puerta. Está cerrada la puerta. Por ahí hemos venido. Ahí. Oye, está muy bien logrado, ¿eh? El juego, sí. Hay una cocina. No se abre ninguna puerta. No jorobéis. No jorobéis que no se abre ninguna puerta. Pues no, no se abre. Y no se abre. Vale, tiene que haber algo por ahí. Eh, he cogido una llave o algo. He cogido algo, me parece. Que no se veía a simple vista. Pues yo creo, ¿no? A ver, en el otro lado. Aquí hay algo. Hay una llave en el suelo. Cerca de los pies de alguien. ¿Qué es lo que está diciendo? No sé si será que... Ay, Dios, esto se ha abierto. Ya los pierde él, ¿no? Este es el chico de mi hija de la hija de la hija. Este es el chico de mi hija de la hija. Este es el chico de mi hija de la hija. Vale. ¿Podemos abrir alguna puerta? ¿O se refiere que la de arriba del todo? Se refiere que es la... Una de la puerta de nuestro apartamento también. Puede ser. Vamos a mirar y si no subimos. Es aquí, vale. Vale, si es la llave de la habitación, ¿no? Vale. Esta es la llave del sitio opuesto a la cocina, ¿no? En esta... En este piso. Vale, si aquí está... Abre una de estas puertas, ¿no? Esta no es. Esta más tiene como un tono... Rojizo. Vale, se abre la puerta. Esto es lo que... Lo que nos trae hija. Lo siento, Rose. Fue un mal padre. Vale, creo que tenemos que subir a nuestro apartamento otra vez. Esta no se abre, ¿no? Creo que ya tenemos lo que nos ha dicho. La mujer, ¿no? En la grabación, ¿no? Lo que hemos oído por teléfono o eso. Vamos a subir a la puerta planta. Bien, cosas rarísimas por ahí. Pero rarísimas. Vale, que dejemos el dibujo en el escritorio, donde la habitación de Rose... Vale, creo que es esta de aquí. En el escritorio, ¿vale? Aquí en una caja. Por favor, perdóname. No quería hacer todo esto, pero lo merezco porque... No me presté atención a ti. Dice, perdóname. Dice, no te preste atención, ¿no? Que salgamos de la habitación. A ver. Ah, va a haber otra segunda parte. Ah, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Gracias por jugar. Vale. O sea, parece ser que el hombre lo que busca es venganza ahora. Busca vengarse de quien mató a su hija, ¿vale? De quien acabó con su vida y ahora está dispuesto, ¿no? A vengarse de él o de ella, a quien fuera, ¿no? Quien acabó con la vida de su hija. Ok, está muy bien como concepto de juego de terror. Y esto a mí me ha parecido bastante bueno. La verdad es que muy, muy bueno. Sí. Los gráficos no estaban mal, ¿no? La historia está bastante bien. Lo único que repitiera la frase, ¿no? Constantemente con lo de la puerta. Aunque lo dijera una vez, era suficiente, ¿no? Porque se solapan las frases y todo eso. Pero vamos, está genial. Tiene algún buen susto. Luego lo de las habitaciones, elegir una de ellas. Sí, para... Que es realmente donde puedes coger la llave para irte. No sé, está bien, está bien. Me ha gustado lo de explicándote la historia de la mujer. Lo de las voces, ¿no? Y todo esto, lo que ocurría después de la muerte de la niña, ¿no? Y no sé. Me ha gustado, no sé. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y nada. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!